No sé si vaya a perderte otra vez, por eso quiero olvidarme esta vez de todo el mundo y hacerte saber que eres la niña de mi querer No temer, vayas, te pido mi amor, que yo no puedo con ese dolor fue el vacío de mi corazón, que soy un inmenso y sin razón Estuve lejos de ti mi vida, sentí que ya no había salida pero mi alma no estaba lista para dejar en tus ojos toda mi vida No sé si vaya a perderte otra vez, por eso quiero olvidarme esta vez de todo el mundo y hacerte saber que eres la niña de mi querer Quiero abrazarte y serte tan fiel, quiero besarte todita la piel Quiero cantarte al amanecer y ser tu almohada al atardecer Estuve lejos de ti mi vida, sentí que ya no había salida Pero mi alma no estaba lista para dejar en tus ojos toda mi vida toda mi vida, toda mi vida